¡Suscríbete al canal! 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 destacan yo creo que son rojos podemos pagar dvd diario tío en la sala de salto pregui si ahora pero necesito ir al pánico pero voy a bajar la música y de la medida y el punto punto o sea que sí ya tengo otro padre en el grupo de las unidades Lo reviento, lo machaco, lo reviento, es el Minion, es el Minion Ah, tengo hambre, tengo hambre, lo quemo, lo quemo No, te va a oponer Ah, tío, 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 el puto Minion de mierda Te lo dije, y él también murió Ah, por quemarse, bringao ¿Dónde estás, nomás? ¿Dónde estás? Ah, vale, te veo, te veo, te veo Vamos a las placas de presión, sabes dónde te digo, ¿no? Placas de presión Eh, ¿ves el puente de madera? No, no lo tengo tanto a render Pues a mi izquierda, a mi izquierda Vale, o sea, de frente a mí Sí, por, por, sí Pero venga al medio, y luego Al pasar un puente de madera que está a lo alto Por debajo vas a pasar Pues a la derecha Jop Vale, salí bien, sí Eh, me pega, antes de coger nada Ah, 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 coge un mechero Y pantalones Y un casco Uy, me pegan, joder, tío ¿Te mataron? Sí, tío, es que me cago un poco Qué puto pringao, chaval Ah, ah, ah Me pega a mí también, me pega a mí también, socorro Joder, tío Ah Joder, gordo ¡Que te quemes, joder! Se quemó, se quemó Se quemó Huyo, huyo Jodido pringao, tío Ese me mata a mí Ese Ese ¿Viene a por mí? Sí Sí Corre Ya no se cama, eh Ya, ya Ya me di cuenta Puedes contra él, eh Sí Fijo, además Joder, que está ahí, me cago en su ras Corre Corre, corre el arco Qué pesado, macho Pero vete a buscar cofres, hostia Déjame en paz, joder Te está ganando un terreno, te está ganando un terreno ¿Qué hora va a ganar un terreno, se fingao? Ya lo ganaste Sube, rápido Sube Échalo Échalo, échalo un poco Qué bringao, eres un bringao Qué bueno, cómo lo vi Huyo, huyo Shiftea No, me veo, me veo, me veo Es que si sube aquí le voy a tirar, es que A ver qué haces ahora Nooo Jodido gordo, jodido gordo Tío, qué puto pesado este fulano, tío Pulsai